Interesante. ¿Sabés quiénes me generan incomodidad a mí, no? No sé. Me parece que los estás mirando. Sí. ¿Es posible? Sí, señor. ¿Será pocas nueces? Exactamente. Pocas Nueces Radio. En la reunión entre el Presidente de la República y dirigentes del PIT-CNT por los menesteres inflacionarios, los sindicalistas le regalaron un libro de Carlos Marx, Salario, Precio y Ganancia. Tabaré se lo llevó y parece que lo tiene en la mesa de luz. Pero además, Tabaré, además, le dejaron otros libros como... ¿Cómo? Yo lucho, biografía de Luis Suárez, escrita por él. Mi lucho, biografía de Luis Suárez, escrita por la esposa de Luis. Un libro sobre las medidas gremiales, Pedro Paramo. Otro libro que es el libro de la mil uno, no, che. Danilo, cuentos, leyendas y pará, bolas. De editorial, ¿vos querías saber lo que es un ajuste de cuentas? Bueno, anota. También le dejaron el libro... ¿Cómo te puedo explicar? A ver, 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 de editorial... Pará, capaz que yo me aprecié mal o vos no me entendiste. A ver, vamos de nuevo. Claro que sí, también otro libro que le dejaron fue El manual para el buen conductor, de editorial, no te compliques por 200 pesos, lo sacás en las piedras. También le dejaron El manual para usar el plumero, de editorial, ¡qué pelús! Otro libro fue Cómo identificar un tira, de ediciones del asado a 172 pesos. El honor y los inspectores de tránsito, de ediciones del chanchito. También El hombre arana, de ediciones de la plaza. Los estudiantes siempre pierden, de editorial, cuadernos que marchan. Los castros llevan 65 años en el poder, de editorial Yo llevo 31, de Luis Alberto Heber. El libro Si esa es la cara, ¿cómo será la barata? De editorial, ¿te acordás los chistes con la cara de Curiel? El almohadón de pluna, de editorial Tomate un plídex si querés dormir. Hola, Tabaré. ¿Cómo andás? Acá, Fernando Pereira, al PICNT. ¿Y? ¿Leíste el libro de Marx que te dejamos? ¿Por dónde vas? Hola, Fernando. Tranquilo. Sí, lo estoy leyendo. Voy despacio porque tengo que leer otras cosas también. Pero ya llegaste a la parte 5 ahí, ¿salarios y precios? No, Fernando. Te dije que recién... Ah, no sabés qué buena que está la parte donde dice Los precios de las mercancías se determinan o regulan por los salarios. No me cuentes que quiero leerlo yo. Aparte, si me seguís interrumpiendo, no paso más de página. Un libro leí anoche, sentado en la mecedora. Tenía que terminarlo en 48 horas. Lo iba a leer de noche hasta que saliera el sol. Pero me distraje un poco, corría Usain Bolt. Me tranqué con un dibujo de un martillo y una hoz. Pero usé el método Ilven para lectura veloz. De entrar un señor barbudo, que en mi cuarto se metía. Esto es un sueño alocado, como has entrado en mi vida. Las puertas están cerradas, la tele no está prendida. Yo soy Carlos Marx, un gusto. El pincenete me envía. Hola, soy Carlos Marx para principiantes y vengo a contarle algunas cositas sobre mi obra que vos ni te imaginás. Carlos, ¿qué haces acá? ¿Qué querés? Te quería decir que para comprender la situación de los oprimidos en toda sociedad de explotación, empleo el concepto de alienación. Por eso te pido que termines de leer el libro y contestes. 48 horas pedís, las tenés y pará con las Olimpíadas, te enganchás con un partido de hockey. No seas malo. Perdón, Carlos, lo que pasa es que... Perdón nada, perdón nada. No haces a nosotros llevar tu libro. No seas malo. Me vas a decir que no lo podés comprar. Aparte si vas a una librería y lo pedís ni te lo cobran. Si sos el presidente o lo pedís en la Biblioteca Nacional, a vos te lo vas sin cédula. Las Olimpíadas, estás mirando. Es más importante mirar a Volt que leer mi consejo. Pará, Carlos, no te pasas. Pará, si querés me quedo. Pero a partir de ahora me tenés que pagar como horas extra. La hora vale doble porque estoy afuera de mi horario. Por la plusvalía y todo eso. Mirá, a la parte de la plusvalía todavía no llegué, ¿sabés? Porque no lo terminé de leer el libro. ¡Porque soy del interior! ¿Qué tiene que ver? ¡Porque soy del interior! ¿Qué tiene que ver, Carlos? ¿Qué tiene que ver, Carlos? No, Marx, no tiene nada que ver. ¿Cómo no tiene nada que ver? Pero Carlos Manu... Tabaré, apagá la tele, aprontá tu mate, ponete a pensar y acordarte de dónde saliste y te ponés a leer el libro para darnos una respuesta favorable mañana sin falta. Era el interior, Carlos Manu... ¡Cómo se acalora! Mire usted.